Buenas tardes, soledad. Hola comunidad estabilista, quiero felicitar al colegio en sus 69 años y quiero decirles que fue una de las etapas más bonitas que he vivido en mi vida. Soy Diego Vergara, promoción 96 y guardo los mejores recuerdos de todo lo vivido allá. Al colegio, a sus integrantes del equipo administrativo, financiero, profes, operativos, quiero felicitarlos y decirles que sigan con ese empeño de mantener una institución tan linda y que dejan cuellos en cada uno de los alumnos que pasamos por allá. A todos, mi abrazo de corazón y espero la pasen muy bien. Un fraternal saludo para la familia estabilista. Hoy Dios nos está permitiendo celebrar un nuevo aniversario lleno de bendiciones y protección. Son 69 años de gratitud que debemos primeramente a Dios y a sus directivas por ese gran liderazgo asertivo y paciente para con la niñez y juventud colombiana. Gracias a sus colaboradores por tan bella tarea que cumplen para con nuestra institución y que ella se avaló arte en nuestra sofría. Con el corazón en la mano y mucha gratitud, les deseo un feliz cumpleaños. Que el Todopoderoso ilumine siempre su camino y todas las actividades que ustedes se propongan. Con mucho cariño, Dios los bendiga y feliz cumpleaños. Hola, soy Ivonne Salamanca, orgullosamente Promo 97 del Colegio Santa Isabel de Hungría. Hace muchos años vivo en Cartagena, donde trabajo para Noticias RCN como periodista y dirijo el equipo periodístico allí. Estoy de visita en mi casa, que quedo ubicada justo enfrente del que durante toda la vida ha sido mi segundo hogar, el colegio allí. Estudié desde Transición hasta Grado 11. Puedo chicanear que me gradué con honores. Por eso esta fecha es muy importante para mí, muy especial. Quiero felicitar y saludar a Carlos, a Héctor y a sus familias por hacer crecer y mantener la familia Isabelista. A Miss Teresa por enseñarme las vocales, a Miss Vicky por acompañarme durante el proceso. En esas aulas de clase decidí ser periodista y hoy puedo decir que he hecho muchos de mis sueños realidad. A ustedes los estudiantes, quieran el colegio, respétenlo y aprovechenlo, porque cuando uno se va, le hace falta. 69 años de historia, 69 años dejando huella en jóvenes, niños y familias. Colegio Santa Isabel de Hungría, felicitaciones en esta fecha muy especial. Sigan adelante, Dios los bendiga y sigan construyendo un futuro para los jóvenes y niños de este país. Hola a todos y todas, soy Laura Ramírez, exalumna de la promoción 2000 y quiero agradecer al colegio por estos 69 años de excelente labor, por estar en nuestros corazones y de verdad me siento muy orgullosa de ser una Isabelista de corazón. Abrazo para todos y felicitaciones. Hola familia Isabelista, el grupo Scout, Bronses y Jó, se une a la gran celebración del 69 aniversario de nuestra entidad patrocinadora del Colegio Santa Isabel de Hungría. De parte de la jefatura, consejo de padres, niños, jóvenes, les extendemos un caluroso saludo de mano izquierda y un fraternal abrazo de oso a todos los integrantes, isabelistas, directivos, profesores, asistentes, servicios generales, padres de familia y estudiantes. Isabelistas y Estado, somos un proyecto exitoso para dejar un mundo en mejores condiciones de como lo encontramos. ¡Feliz cumpleaños y siempre listos para servir! Hola, mi nombre es Ricardo Quendo, quiero mandarle un saludo muy especial a todos los alumnos, a todos los profesores, ex profesores, directivos, a todas las personas que hicieron parte de este proceso. Les deseo lo mejor, les deseo un feliz cumpleaños número 69, que no solo 69, sino que sean muchísimos más. Un abrazo y mucha suerte. Adiós. El Colegio Santa Isabel de Ubría está cumpliendo 69 años de haber sido fundada por una labor ejemplar y una labor inmensa, como es el educar. De parte de la rectora, Erika María Borquerreina, en representación del gimnasio Las Palmas, quiero felicitar a las directivas, administrativos, docentes, pares de familia y estudiantes, por supuesto. ¡Felicitaciones! ¡Hola! Un saludo muy especial al Colegio Santa Isabel de Ubría, un colegio al que le debo todo lo que es hoy en día. Literal, estuve desde primero y primaria hasta once, era mi segundo hogar y bueno, va a seguir siendo mi segundo hogar. Y un saludo muy especial claramente al rector, al secretario, a todas las directivas, a sus esposas y a Julián Ruiz. Un abrazo a todos y muchas felicitaciones en sus 69 años. ¡Hola familia Isabelista! Hoy paso por acá saludando a don Carlos, a don Héctor y a toda la planta educativa que hace parte de esta brillante institución. Felicitarnos por sus 69 años e insistirles que debemos seguir en este proyecto tan importante. Nosotros estamos muy orgullosos de pertenecer a él y realmente debemos continuar. Un saludo muy especial, feliz cumpleaños y no olvidemos que todos somos Isabelistas de corazón. ¡Hola! Este es un saludo muy especial para el Colegio Santa Isabel de Ubría, que el día de hoy se encuentra celebrando su cumpleaños número 69. Un abrazo para las directivas, los profesores, para toda la familia isabelista y agradecerles porque hicieron parte de mi crecimiento personal como académico. ¡Un abrazo! Felicitaciones, Colegio Santa Isabel de Ubría. Estamos muy orgullosos por esos 69 años. Estoy aquí con Paco y con mi madre Rita Duarte, que es la fundadora. Para seguir felicitándolos. Les damos un abrazo virtual que sigan cumpliendo muchos años más. ¡Chao! Hola, familia isabelista. Reciban un saludo fraternal a la distancia. Me uno a la gran celebración de nuestra institución en su aniversario número 69. Felicito a todos los integrantes de la comunidad educativa, a las directivas que han trabajado con el medio de dedicación, a mis compañeros docentes que no solamente han aportado su conocimiento, sino también su cariño y amor por los estudiantes. A los padres de familia que han depositado su confianza en el colegio. Y por último, a los estudiantes que son el producto de este trabajo arduo, pero hermoso. Colegio Santa Isabel de Ubría. Feliz cumpleaños. Que sean muchos más. En nombre de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Santa Isabel de Ubría, queremos desearles un feliz aniversario número 69. De igual forma, felicitar a las directivas, docentes y demás colaboradores por tan grandiosa labor que realizan con nuestros hijos. Que Dios los llene de bendiciones y sabiduría, esperando poder pronto volver a compartir momentos alegres e inolvidables en nuestro colegio. Buenos días para mis amigos del Colegio Santa Isabel de Ubría, que apreciamos muchísimo desde Editorial Norma. Un feliz cumpleaños para ustedes, directivos, para toda su comunidad. Les deseamos lo mejor académicamente y llenos de bendiciones toda la comunidad y todas sus familias en este nuevo día y en este nuevo año. Muchas bendiciones y muchas gracias. Comunidad Isabelista, soy David Álvarez, Promoción 2001. El día de hoy les quiero mandar un fuerte abrazo en la conmemoración de los 69 años. Es para mí un orgullo haber sido parte de esa institución y haberla hecho crecer. Nada, les mando un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Hola, hola a toda la familia Isabelista. Feliz, feliz cumpleaños. Qué privilegio y qué honor cumplir 69 años creando historia, creando los fundamentos de esta ciudad, de este país a través de la educación. Para nosotros, como Colegio Huesleyano del Norte, es un privilegio tenerles como amigos, como aliados y poder celebrar con ustedes el día de hoy, su cumpleaños. Que Dios los bendiga, que Dios les siga concediendo todas las peticiones de su corazón y que sigan haciendo historia. Familia Isabelista, felicidades. Hoy es un día muy especial. Hoy cumpleaños el Colegio Santa Isabel de Hungría de Bogotá y quiero expresarles mi gratitud y admiración por el trabajo tan bello que han desarrollado durante estos 69 años, formando niños y jóvenes en valores y educación integral. Me abrazo fraterno para toda la comunidad de Santa Isabel de Hungría y espero que sean muchos años más los que sigan acompañando la educación de nuestro país. Les habla Sandra Prieto Calderón, su consultora pedagógica de Editorial Norma. En el aniversario número 69 del colegio, quiero felicitar a todos aquellos que han sido parte de la historia de la institución. Alumnos, exalumnos, maestros que ya no se encuentran con nosotros. A don Carlos, a don Héctor, por todo el tiempo que nos han dado. Y de igual manera, a todos aquellos que han hecho parte de este gran recorrido. Soy Astrid Salamanca, PROM 97. Obviamente, challenged de lähes de一man nacional, por todo el tiempo que la cultura que nos ha hecho parte de este gran recorrido. ¿Y esto muchachos? ¿Qué tal? Muy chévere, ¿profe? ¿Si lo hayan visto ayer o no? No, ¿profe? Bonito, ¿profe? Bonito el video, ¿pro? Espero hayan participado en las actividades que tenían ayer. ¿Se estuvieron ahí? Sí, profe, obvio. Sí, sí. Ah, bueno, sí, sí. Así pues sí. Listo, muchachos. Entonces, empecemos. En la opción de levantar la mano, ¿cierto? Van a poner los que van a empezar a exponer. Pongan esa opción. Listo, tenemos a Reyes, Ochoa, Bustos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, los voy anotando acá, mis amores, para que no se me olvide el orden. Entonces, va Reyes primero. Ochoa. Bustos. Toro. Belandia. Rodríguez Rodríguez Rodríguez. Y Valentina Pachón. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera exponer hoy, después de Valentina? ¿Por aquí pongo la opción de levantar la mano? ¿No? ¿Ya? ¿Listo? Bien, mis amores. Excelente, excelente. Entonces, ya les voy a permitir compartir pantalla. Para que empecemos con Nicolás. ¿Pero ya puedo compartir pantalla? Sustancias y átomos. Tabla de contenido. Sustancias. Clasificación de las sustancias. Propiedades físicas de las sustancias. Propiedades específicas de las sustancias. Materia. Mezclas. Big Bang. Átomo. Y supernovas. Sustancias. Son porciones de materia que se clasifican en sustancias simples, compuestas y mezclas. Clasificación de las sustancias. Simples. Se les conoce como elementos químicos y están formados por una sola clase de átomos. Ejemplo, los de la tabla periódica. Compuestas. Resulta de combinar dos sustancias simples, por lo tanto, tiene varios átomos. Ejemplo, oxígeno e hidrógeno. Propiedades físicas de la sustancia. Masa. Es la cantidad de materia que posee un cuerpo. La unidad de medida es el kilogramo. Peso. Es la fuerza de atracción que ejerce un cuerpo sobre otro. Volumen. Es la cantidad de espacio que posee un cuerpo, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Su unidad de medida es el metro cúbico. Propiedades específicas de las sustancias. Ayudan a identificar una sustancia y a diferenciar de otras. Dureza. Resistencia de un sólido a ser rayado o penetrado por otro objeto. Un cuerpo es más duro que otro si la rayan. Ductibilidad. Es la capacidad de una sustancia tomar forma de alambre o de hilo cuando se somete a estiramiento. Maleabilidad. Es la capacidad de una sustancia en estado sólido para tomar forma de lámina cuando es golpeada. Tenacidad. Es la resistencia que ofrecen los cuerpos a romperse o deformarse cuando se les golpea. Propiedades específicas de la sustancia. Viscosidad. Propiedad de los fluidos en movimiento y la resistencia de un líquido a fluir. Tienen la consistencia de ser pegajosas. Densidad. Es la relación que se presenta entre la masa y el volumen de un cuerpo. Solubilidad. Es la capacidad de una sustancia de disolverse en otra. Elasticidad. La materia vuelve a su forma original cuando la fuerza o la temperatura cesta. Propiedades específicas de las sustancias. Conductividad térmica. Consiste en la capacidad de una sustancia para transferir calor a través de ella. Punto de función. Cuando una sustancia en estado sólido cambia el estado líquido, interviene la temperatura. Conductividad eléctrica. Consiste en la capacidad de una sustancia para transferir corriente eléctrica a través de ella. Punto de ebullición. Una sustancia. Cuando una sustancia en estado líquido cambia a estado gaseoso. Materia. Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, forma, peso y volumen. Mezclas. Tipos. Son sustancias que se forman al cambiar dos o más elementos sin que ocurra reacción química. Esto quiere decir que cada componente de la mezcla conserva sus propiedades iniciales. Tipos. Homogéneas. Son aquellas en las cuales sus componentes no se pueden visualizar a simple vista. Heterogéneas. Son aquellos en los cuales los componentes pueden ser observados. El Big Bang. El Big Bang o la gran explosión que dio origen al universo hace cerca de 13.600 millones de años. En ellas se crearon las primeras partículas, el protón, el electrón y de éstas surge el primer átomo, el hidrógeno. Después del Big Bang se crean las primeras estrellas a partir del hidrógeno y helio, las cuales eran bolas de gas y así nacían las estrellas. El átomo. El átomo es la unidad más pequeña de la materia con propiedades de un elemento químico. El átomo es el componente fundamental de toda la materia. O sea, todo lo que existe en el universo físico, aquello que se puede ver o tocar. Las supernovas. Con el proceso de evolución de algunas estrellas se fabrica el hierro. Es el último elemento que se forma en una estrella y tras su acumulación en el centro cambia su forma y se origina una explosión y lanza al espacio interestelar casi toda la masa de oxígeno. La estrella pudiendo estar chocar con otros y formar nuevas estrellas. Gracias. Excelente, Reyes. Muy bien. Bueno, acá hay varias cosas importantes y es que nuestro amigo Nicolás ha tomado varios elementos de lo que hemos trabajado en clase, ¿no? Entonces, digamos que no hay que perder la relación de todos los temas que hemos visto. Entonces, él habla de las propiedades de la materia, pero no podemos hablar de las propiedades de las materias sin comprender las fuerzas del universo también. Bueno, sí, que eso es lo que le permite también a la materia tener propiedades. La materia está conformada por estos átomos que ya mencionó el compañero y estos van a tener una serie de propiedades de acuerdo a la composición de los átomos que lo están conformando en este caso. Hablaba un poco también, digamos, de las supernovas, que las supernovas son cadáveres de estrellas, ¿cierto? Y su radiación es la que permite la creación de múltiples átomos. Nosotros estamos conformados de miles de átomos, entre ellos de hierro, ¿cierto? Ahí mencionaba un poco Nicolás lo que representaba el hierro, perdón, donde se formaban. Y a lo cual podemos decir que por lo menos los átomos de nuestra sangre vienen de las estrellas. Los otros se forman de supernovas. ¿Listo? Y recuerden también que nosotros tenemos, o bueno, percibimos cuatro dimensiones. ¿Alguien se acuerda cuáles eran esas cuatro dimensiones que podemos percibir? De la materia, dimensiones de la materia. Profe, yo me acuerdo que una es tiempo. Muy bien, excelente. El tiempo es la cuarta dimensión. Excelente. ¿Y las otras tres? Profe, la masa. Tiene que ver con la masa, muy bien. ¿Pero cuáles son? Son tres dimensiones del espacio. La densidad, el volumen, la masa y el tiempo. No, esos son... Alto, ancho y largo. Muy bien, excelente. Los que llamamos el 3D. ¿Cierto? Alto, ancho y fondo. Y todos los objetos, todos, todos y cada uno de ellos están en 3D. ¿Listo? Todo. Entonces, vamos a ver que ese proceso de comprender también esas dimensiones, porque son muchas más, solo que cuatro las percibimos. Entonces, son tres, estas tres del espacio. Y vamos a tener también el tiempo. Recuerden que el tiempo no es la hora ni tampoco el clima, ¿no? Sino que el tiempo es, digamos que la capacidad que tiene un átomo de moverse en un espacio específico. Entonces, entre más difícil pueda moverse un átomo, ¿cierto? Menor será el tiempo. Entre más rápido se mueva el átomo en un espacio específico, ¿cierto? ¿Cuánto mayor será este? Entonces, vamos a ver que el tiempo va a ser muy importante. Yo les he recomendado mucho la película interestelar. Otra vez vuelvo y se las recomiendo. Ahí podemos ver esta percepción de tiempo que les digo. Por eso, Albert Einstein en algún momento decía que el tiempo es relativo. ¿Por qué? Porque depende del punto del observador. En la película interestelar, entonces, en un planeta, una hora en ese planeta equivalía a siete horas, a siete años, perdón, en el planeta Tierra. Y se supone que así funcionaría en todo el universo por la dimensión del tiempo. Y como tiene mayor gravedad, el planeta nuevo, el de la película, pues entonces el átomo le va a costar mucho moverse. El tiempo es mayor. A diferencia del planeta Tierra, que es un planeta mucho más pequeño, su gravedad es menor. Entonces, los átomos se pueden mover con mayor facilidad. El tiempo es menor. ¿Hasta ahí, claro? ¿O alguna duda? No, profe, clarísimo. Claro, como el agua del río de Bogotá. No, no, profe, como otra agua, pero no la del río de Bogotá, profe. Ah, bueno, muy bien. Entonces, también, eso que nosotros estamos hablando, pues va a ser muy importante porque va a permitir también las mezclas de muchas sustancias. Entonces, hablamos de sustancias simples. ¿Qué era la sustancia simple? Un solo elemento. Ajá, muy bien, listo. Cuando tenemos un solo elemento allí. Por ejemplo, o bueno, más bien ahorita lo explico. Ahorita le doy el espacio a los otros compañeros y cuando acabemos esas exposiciones, vuelvo y retomo este punto. Y tenemos, pues, las mezclas de múltiples átomos, que son las que tenemos en casi todos lados. Si ustedes miran en cualquier parte en este momento, en el lugar donde estén, pues van a encontrar un montón de mezclas allí. ¿Listo? Bueno, muy bien, Nicolás, excelente, amigo mío. Vamos con ocho y ta. Vamos con ocho y ta. Creo que nuestro amigo Choro está. ¿Los demás me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor, dirán, si está. Profesor, es que tengo un poquito de problemas internos, pero ya comparto. Profesor, es que tengo un poquito de problemas internos, pero ya comparto. Ok, dale. Listo, don, don. Me avisan cuando estoy viendo. Ya. Ya, Dilan, ya. Ya se ve. Yo creo que ya. Ok, ok. Estas son las sustancias y mezclas. ¿Qué es la materia? Es todo aquello conformado por dos átomos. Átomos generan toda la organización del universo, no toda la materia, etcétera. Oxígeno es igual a materia. ¿Qué son las sustancias? Una sustancia química es una clase particular de materia homogénea cuya composición es fija y químicamente definida. Se compone de moléculas, unidades, unidades, formulares y átomos. Las sustancias puras son aquellas que están constituidas en principio por un único elemento químico o por los elementos básicos que se integran en su estructura molecular en caso de ser un compuesto. La sustancia pura conserva siempre las mismas actividades físicas y químicas, por lo que responde siempre, siempre de idéntica, de idéntica manera a un estímulo o reacción determinado como pueden ser el punto de evolución o la densidad. ¿Qué son las mezclas? Una mezcla es una materia conformada por dos componentes únicos, pero no combinados químicamente. En una mezcla no ocurre una reacción química y cada uno de sus componentes mantiene su identidad y propiedades químicas. ¿Qué son las mezclas homogéneas? Las mezclas homogéneas es un tipo de mezcla en la cual no se distingue, no se distinguen sus componentes y en la composición es uniforme y cada parte de la solución posee las mismas propiedades. ¿Qué son las mezclas heterogéneas? Las mezclas heterogéneas son distinguibles a simple vista y su distribución no es uniforme. Las mezclas heterogéneas son distinguibles a la que se utiliza. ¿Qué son las mezclas? 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 Ejemplos de compuestos. ¿Qué son las gelatinas? La gelatina, la sopa, el aire ambiental, el agua y la limonada. Ejemplos de sustancias. Helio puro, la sal, cloruro de sodio, N-A-S-I, oro puro, la limonada, veneno y el benceno. Curiosidades. Hay cinco estados de la materia. Sólido, gaseoso, plasmático y condensado. Hay tres dimensiones de la materia, alto, mucho y largo. Todos los estados tienen tres dimensiones y la materia está en tres rectos. El tiempo tiene cuatro dimensiones. El tiempo, el tiempo. La materia se puede mover mucho más rápido que se muevan los átomos. Gravedad, fuera del universo. Tiempo. Dimensión del universo. De cada diez. Gracias. Bueno, Dylan, muy bien. Hubiera sido chévere que también habrás mostrado cómo se conforman los cinco estados de la materia. Los cinco estados de la materia. ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán los cinco estados de la materia? Otra vez, otra vez, otra vez. No, para todos, ¿no? No solo para... Dina. Hola. Hola, ¿me escuchan? Se cayó la interna rita. Hola, hola. Hola, profe. Ya regresó. Ya, estoy aquí. ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Cuáles serán los cinco estados de la materia, entonces? Condensado de voz, sólido, líquido, gaseoso y plasma. Listo. Condensado, sólido, líquido, gaseoso y plasma. Cinco estados de la materia. ¿Listo? Bien, excelente, muchachos, son los mejores. Bueno, entonces, Dilan, allí ponías varias cosas. No hay solo cuatro dimensiones en el universo. Se supone que son once. Nosotros solo percibimos las tres del espacio. Y percibimos en menor medida, pero lo que hacemos es percibir el tiempo. ¿Listo? Y el tiempo es la cuarta dimensión. No es que tenga cuatro dimensiones. Ahora hay que ver cuántas dimensiones tendrá dentro del tiempo. Pero es la cuarta dimensión. Las tres primeras son del espacio. ¿Listo? Ok, perfecto. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Listo, vamos con Bustos. A ver si alcanzamos. ¿Cuánto queda? Tres minutos. Empieza Bustos. Bueno. Ya le he quedado con Pérez. Igual, si no alcanzamos, empiezas cuando volvamos. Bueno. Entonces, la materia. ¿Qué es la materia? Esta está definida como todo aquello que tocamos, vemos o percibimos. Un ejemplo de la materia podría ser un ser humano, un objeto o aquello que nos rodea. ¿Cómo influye la temperatura en los estados de la materia? Como podemos observar, la temperatura influye en los cinco estados de la materia, pero es más común en los estados sólidos, líquido y gaseoso. Como ya sabemos, el agua se encuentra en un lugar muy frío, pues esta se puede congelar. Pero si se encuentra en un lugar a temperatura ambiente, se podría derretir. Pero cuando está muy, pero muy caliente, podría estar en estado gaseoso. ¿Cuáles son los estados de la materia? Estado condensado de gaseoso. Es el estado de la materia que se da en ciertos materiales o temperaturas cercanas al ser absoluto. La propiedad que lo caracteriza es que una cantidad macroscópica de las partículas del material pasan al nivel de miniatura energía demasiado estado fundamental. Estado sólido. Se caracteriza porque opone resistencia a cambios de forma y de volumen. Sus partículas se encuentran juntas y también se pueden... Y también se ven correctamente ordenadas. El ejemplo más reconocido es el hielo. Estado líquido. Este se presenta como una sustancia fluida y con volumen, pero sin forma definida. El agua es el ejemplo más común de este estado. Este tiene la capacidad de fluir y adaptarse a la forma del recipiente que lo contiene. Estado gaseoso. Es un estado en la materia que consiste en agrupamiento de átomos y moléculas con poca fuerza de atracción entre sí. O en expansión. O sea, podemos decir que los átomos y las moléculas están desordenadas. Lo que significa que no pueden unirse totalmente. La materia en ese estado gaseoso se llama gas. El estado plasma. Es un estado parecido al gas, pero compuesto por átomos ionizados desde los electrones circulan libremente. En donde los electrones circulan libremente. El plasma es muy caliente y ese puede expulsar energía. ¿Cuáles son las propiedades de la materia? Masa. De manera más precisa la masa es la propiedad de... ... ...